Yo tengo la solución para todos tus males, pero no te lo voy a decir. No te lo voy a decir, porque me pareces una persona delednable, detestable, urinable. Sí, sí, urinable. Cuando te mean encima, pues eso, urinable, no urinario. Un urinario no es un urinable. Urinable es alguien que es susceptible de ser urinado. ¿Y quién mejor que tú? Eres, bueno, yo no sé si usar palabras bastas, definir la pedazo de basura que eres. Basura no es basta, ¿no? Mi madre dice basura, incluso mi madre es fina como una colchina. Y dice, basura, puedes echar esto a la basura. Y dices, pensaste en basura y luego preguntaste, te estaba refiriendo a mí como basura. No, hombre, ¿cómo voy a referir a ti como basura? Que eres una persona excelente y te quiero tantísimo. Bueno, vale, ¿dónde está la basura? Basura, tira y gol. No me gusta decir palabras feas. Como la palabra fea, que es fea, pues no me gusta. Pero para hablar de ella siempre tengo que referirme a ella de alguna manera. Entonces siempre afea todo un poco. Incluso en la descripción me veo obligado a hacer uso de palabras derivadas y esa propia palabra como afear, que me rechuta, una cosa asquerosa. Y asqueroso no sé si es palabrota o palabreja o venga usted a saber qué, porque asqueroso la verdad. Pues dicen hostia y es una palabrota y luego dices, no me acuerdo que esto otro que era mucho más desagradable y eso no es una palabrota. Yo por favor que me expliquen dónde están los límites del lenguaje y hasta dónde es educado decir qué cosas. Porque a mí la verdad es que me parece muy mal educado y que usted pretenda que yo hable de determinada manera. Cuando esas palabras que usted llama palabrotas están perfectamente integradas en esta lengua, forman parte de la lengua y muchas veces simplemente son otras formas de llamarlas las cosas y otras veces son maneras de expresar sentimientos de una forma compacta que es difícil expresar de forma impulsiva en el momento en que ocurre algo. Con lo cual la expresión o la capacidad de expresar el malestar, la sorpresa, la alegría, lo que sea, se hace mucho más torpe. Y con estas cosas pues se enfatiza y no pasa nada. Y si usted lo interpreta como una falta de respeto y una manera de la que no se debe hablar, pues no lo haga usted. Pero es que quienes no pensamos eso, no es que le estemos faltando al respeto a usted, sino que simplemente no consideramos que eso sea una falta de respeto. No sé si lo entiende, porque si no entiende esto sin que yo se lo explique, la verdad es que da que pensar. Pero todo el mundo debe tener una segunda oportunidad. Así que la próxima vez no le voy a tratar de usted, porque me parece de gilipollas, a no ser que sea canario yo o algo así. Pero si no, oja, canario, tanta gente que usa lo usted, pero esto de lo usted así en plan usted y yo tú, no, no. Usted es un tú igual que yo.